Bienvenidos de nuevo, somos Tommy Lane. Seguimos hablándole a los padres de valores que marquen una verdadera diferencia en nuestras familias. Hoy hablaremos de la disciplina redentora. Sorprende como todos cuando oímos la palabra disciplina. Retrocedemos porque nos suena algo cruel, militar, casi abusivo si se me permite el término. Pero no lo es, porque lo que significa en realidad disciplinar es entrenar y enseñar. Es lo que vamos a analizar hoy, el verdadero significado de esta palabra y cómo incorporarla a nuestra labor como padres. Marca la diferencia en nuestra vida como padres y también en la de nuestros hijos. Y cuando hay una buena disciplina, hasta los hijos son mucho más felices. El título que le pusimos a este mensaje fue disciplina redentora, porque supone recuperar el amor de Dios, que trabaja para recuperar el corazón de su pueblo y darle una oportunidad para retomar la relación con él. Por eso la disciplina redentora es algo muy especial. Sí, porque conlleva trabajar duro. Exactamente. El primer significado de la palabra disciplina es enseñar y se relaciona con la comunicación oral. A veces ponemos ciertas expectativas en nuestros hijos, pero nunca les decimos cuáles son, lo mismo que en el matrimonio. Por eso debemos enseñarles qué es lo correcto. No debes pegarle a tu hermana, debes guardar tus juguetes cuando termines. Debemos explicar y educar a nuestros hijos mediante la comunicación oral. Supone una parte de su aprendizaje. Pero más allá de lo verbal, debemos entrenarlos, llevarlo a la práctica. Por eso cuando le decimos a un niño que recoja sus juguetes, enseñamos que lo que debe hacer es recogerlos y dejarlos en su sitio. Es una combinación de aprendizaje y entrenamiento para ellos. Al repetir el proceso terminan captándolo y aprenden a hacerlo. Así aplicamos la disciplina redentora a nuestros hijos para que sean niños obedientes, serviciales y felices. Sí, creo que la parte del entrenamiento es importante. Porque si se les enseña solo un poco, por regla general, se queda ahí. Además de mostrarles lo que deben hacer, que se corresponde con el entrenamiento y la práctica, hemos de animarles en cada tarea que realicen. Como padres, muchas veces no valoramos los esfuerzos. Les decimos, tienes que hacerlo mejor, o cosas por el estilo. Criticamos sin ver que avanzamos más cuando les animamos por las cosas buenas que hacen. Esto les motiva a querer hacerlas aún mejor. Sí, a todos nos motiva que nos animen de una manera positiva. Nos esforzamos por hacerlo mejor, y especialmente los niños. Tienen un deseo innato por complacer y amar a sus padres. Ellos quieren ser obedientes, pero a veces los padres contribuimos a que ocurra todo lo contrario. Cuando no ponemos en ellos ninguna expectativa límite, cuando no logramos que terminen lo que empiecen, o no tienen responsabilidades. Y cuando no enseñamos y entrenamos a nuestros hijos animándoles a hacer las cosas bien, tenemos como resultado niños fuera de control. Empeora cada día porque los principios de esta sociedad se desmoronan, y a los padres les da miedo hacer algo al respecto. La cultura de hoy en día es muy permisiva con ellos. Muchos padres piensan en hacer felices a sus hijos dándoles lo que quieren, pero así les hacemos más infelices. Vuelvo al tema de animarlos a hacer las cosas bien. En nuestro caso vimos que si pasábamos demasiado tiempo con otras cosas, en vez de animarlos, nuestros hijos no estaban tan motivados. Venga, recoge los juguetes. Gracias por hacerlo tan rápido. Les dimos siempre ese ánimo que puede ser un simple guiño, una sonrisa. Ayudarles para que sepan cómo tienen que hacerlo si es una tarea difícil. Cuando sean más mayores y se desenvuelvan mejor haciendo algo más complicado, pues podemos decirles, gracias por haberlo hecho tan bien, hijo. Te ha quedado genial y nos agrada mucho que nos ayudes. Esas palabras de ánimo los motivan a seguir obedeciendo y a encontrar felicidad en la obediencia. La Biblia dice que hay alegría en la obediencia. Sí, la ironía aquí es que si dejamos el aprendizaje y el entrenamiento y dejamos de dar ánimos de una manera apropiada, lo que a veces se produce por frustración al no tener una buena base sobre cómo corregirlos, al no haberles enseñado ni haberles entrenado en serio, al no animarles, nos ponemos a corregir constantemente y alguna vez nos habremos dicho, nos estamos pasando con el corregir y nos estamos olvidando del equilibrio otra vez. Nunca fallaba. Al mirar atrás, veíamos que era por las ocupaciones, las presiones de tiempo o cualquier otra circunstancia. A veces actuamos en función de las circunstancias, o al menos antes sí lo hacíamos. Luego veíamos que teníamos más problemas. Pasaba por no dedicarle suficiente tiempo a todos estos ingredientes positivos, porque la corrección es algo positivo y debe estar ahí. Es un elemento importante. Pero como dijimos antes, cuando vimos la palabra corrección pensamos que es algo cruel. No es así. Cuando corregimos a un niño mostramos amor. Además es una parte de la disciplina y es una de las definiciones de lo que supone ser discípulo. Creo que lo que pasa es que a veces los padres no sabemos cómo impartir la corrección ni para qué sirve. Pensamos que si les corregimos, eso hará que nos obedezcan. Pero la corrección no conlleva obediencia. Si nuestros hijos eligen desobedecer, la corrección es la consecuencia natural de esa desobediencia. Una vez tengamos este concepto claro, no nos sentiremos culpables por tener que corregir a nuestro hijo. Y lo veremos como parte de nuestro amor hacia nuestros hijos. Cuando la estufa está caliente le decimos, no se toca. Si no les enseñamos ni les entrenamos apartándoles la mano. Si no les animamos cuando vemos que se acercan a la estufa y les decimos, ten cuidado. Pero si lo hacemos, ellos responderán, ya que estamos animándoles a hacer las cosas buenas. Gracias por alejarte de la estufa caliente. Si no lo hacemos entonces tendremos que corregirlos, porque por instinto los niños exploran y prueban los límites. ¿Dónde separarán mis padres? ¿Cuántas cosas puedo hacer? Pero si tocan esa estufa, en el ejemplo que hemos puesto, tendrán que asumir las consecuencias naturales. Es mejor hacer que la consecuencia sea más leve. Aunque la toquen, ya que han escuchado, han pasado por ese entrenamiento y les hemos animado por lo que han hecho bien. Pero lo van a hacer de todas maneras porque son niños. Podemos estirar el brazo y quitarle la mano de la estufa caliente. Hacer esto ya en sí mismo es una corrección. Lo que digo es lo que quiero decir y quiero decir lo que digo. Soy consecuente con lo que digo. Y si van más allá, la siguiente corrección la sentirán por ellos mismos cuando se quemen la mano. Por tanto, cada vez que los niños decidan saltarse un límite, son ellos los que eligen las consecuencias. No es que nosotros seamos padres crueles. Es el resultado natural. Cuando nos encontremos en una situación en la que todo sea un problema y nuestro estado sea el de seguir porque hay que sobrevivir, tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que estamos haciendo? O quizá ¿qué es lo que estamos descuidando como padres? Hay una relación de causa-efecto en cualquier faceta de la vida. Por tanto, si tenemos un problema, es por alguna razón. ¿Por qué hemos fracasado en dedicar el tiempo para enseñar cómo es debido al decir lo que queremos decir y querer decir lo que decimos? Quizá debido a las presiones y las limitaciones de tiempo, ¿nos hemos preguntado si no hemos dedicado el tiempo suficiente en enseñarles a terminar lo que empiezan? Usando tu ejemplo de decirle a los niños que guarden sus juguetes, hablaste de ayudarles a guardarlos mientras aprendían a hacerlo por ellos mismos. Pero no que lo haga mamá, ya que son lo suficientemente mayores para hacerlo ellos solos. Primero les mostramos cómo se hace. Ahí les estamos enseñando y entrenando. De hecho, les ayudamos a guardar los juguetes en su caja y luego les animamos a que los sigan haciendo. Es un ejemplo sencillo, pero cuando logramos que lo hagan, marca una gran diferencia. Nos evitamos un montón de riñas por tener los juguetes desperdigados por todas partes. A veces les decimos cosas a los niños, pero como luego no las concluimos, no creen en lo que decimos. Nuestras palabras no tienen ningún peso. Es algo sencillo, las consecuencias o correcciones van en relación con las decisiones que nuestros hijos toman. Debe ser así para que tengan algún sentido para los niños. No puedes coger a un niño y castigarle sentado en una silla por cada cosa que haga. No hay una relación entre eso y las decisiones erróneas que hayan tomado. Exactamente, exacto. La corrección debe estar acorde con el límite que hayan sobrepasado. Sí, hay algo que quiero recoger de lo que ha dicho Elaine. A veces lo repetimos cinco o diez veces. Algunos padres dicen, ya te lo he dicho cien veces. Pero si al final lo aprenden, no importa cuántas veces se lo hayas tenido que decir. Tú tienes cosas que hacer y no tienes por qué terminárselas. Recuerdo que una familia vino a visitarnos. Mi mujer y la otra señora estaban en casa cocinando mientras su hijo y el nuestro jugaban fuera en la caja de arena. Los dos maridos estábamos paseando y entramos al poco rato. Cuando acabaron de cocinar, ellas salieron y decidimos dar un paseo. Yo llamé a mi hijo Josiah, que salió de la caja de arena inmediatamente y fue corriendo hacia donde estaban su madre y la otra señora. El otro señor no hacía más que llamar una y otra vez a su hijo. En ese momento me dijo, te quiero preguntar algo. Tu hijo está aquí con nosotros y el mío sigue allí, jugando en la caja de arena. ¿Me puedes explicar por qué? Yo le respondí, porque eso es lo que tú le has enseñado. Se le quedó una cara de puzle. Además le dije, le has enseñado que le repetirás las cosas una y otra vez hasta que llega un momento en que subes el tono de voz, que fue de hecho lo que pasó. El hombre le llamó por su primer nombre, luego por el segundo, hasta que era evidente la brusquedad en su voz. Entonces el muchacho se levantó y fue hacia donde estábamos sin perder un segundo. Le seguí diciendo, le has enseñado a tu hijo que no tiene que venir la primera vez que lo llamas, ni la segunda. En este caso ha sido a la cuarta. Y me dijo, tienes razón, eso es lo que yo le he enseñado. No es eso lo que queremos enseñarle a nuestros jóvenes. Queremos enseñarles, entrenarlos y avivar su respuesta hacia nosotros. Que cuando les llamemos, vengan a la primera. Porque lo que queremos decir es lo que decimos. También debemos enfatizar lo bueno. Gracias hijo por venir al momento. Gracias por barrer el suelo. Apreciamos mucho que ayudes a mamá y a papá. Mamá se pone muy contenta cuando haces eso. Enfocarlo todo hacia el lado positivo y no hacia el negativo. Exactamente. Creo que como padres hemos de tener cuidado con esta filosofía moderna muy popular en nuestros días, que propone dejar que los niños expresen con total libertad cualquier clase de emoción, hasta que no puedan más y se relajen. De modo que pueden estallar rabietas, llorar sin control durante media hora, pueden expresar frustración. No se les enseña cómo actuar ante estas situaciones, ni cómo encontrar la felicidad. Simplemente plantea que las dejamos seguir así. Y parte de nuestra disciplina redentora les ayuda a afrontar estas situaciones, reconociendo que hay ciertas cosas que simplemente son inaceptables. Porque cuando intentas calmar un llanto egoísta que solo se centra en ese yo mismo y no consigues llegar hasta el final, el niño se frustra más. Vas a estar probando todos los trucos habidos y por haber y todas las tonterías que se te ocurran, pero nunca van a estar enteramente satisfechos y se van a rebelar contra ello. Los niños se desarrollan cuando les ponemos límites claros. Los necesitan. Es parte de esa disciplina redentora. Bueno, ya estamos terminando. Me gustaría leer un versículo que está en Osea 14, 9. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Queremos ayudar a nuestros jóvenes para que sean prudentes y entiendan los rectos caminos del Señor. Nosotros como padres debemos entenderlos, enseñarles y mostrarles el camino dando ejemplo, para que podamos tener familias a las que estemos ligados íntimamente y ligados también a nuestro Padre Celestial. Gracias por ver el video.